El Parque Bicentenario está destinado a convertirse en la nueva postal y pulmón verde de Lima. Por ello, el aspecto paisajístico urbano delineado desde su concepción representa una parte fundamental del proyecto en actual ejecución. Las áreas verdes representan el 83% del total de su extensión en el acantilado de Armendariz. Las 160.000 plantas y la conservación e incremento de los árboles reflejan la importancia del concepto ecológico que tiene el proyecto, no solo para nuestro distrito, sino para el país. La arquitecta paisajista Eylendan Quartz, a cargo de este aspecto del proyecto, destaca su trascendencia. Lo más lindo de Miraflores es esta capacidad que tiene de apertura, de bienvenida a toda la gente. No solamente estamos hablando de Miraflores, sino también estamos hablando de lo que el Perú es capaz de ofrecer al mundo. Asimismo, el fortalecimiento de los taludes del acantilado, gracias al milenario sistema de andenes, permitirá afrontar con mayor seguridad las consecuencias de un movimiento sísmico de magnitud. Y los miradores, desde los cuales se tendrá una vista privilegiada del Océano Pacífico, serán un imán para el turismo interno y receptivo. La idea no es generar un parque más, sino hacer que este sea un lugar de contemplación. El Parque Bicentenario constituye una obra que la ciudad heroica de Miraflores ofrece al Perú en el marco de los actos conmemorativos por los 200 años de la independencia nacional. Miraflores, rumbo al Bicentenario.